holi holi bienvenidos un día más martes de bbcraft vamos a hablar sobre cómo hacer este bolso de diamond painting vale esto es un poco modo tutorial así que os voy a explicar un poquito que tenemos aquí aquí tenemos un bolso de mano que tiene una impresión con unos símbolos y un plástico transparente encima que hay que retirar vale luego debajo de este plástico transparente donde están los símbolos podemos ver que brilla el pegamento entonces junto con este pedido de diamond painting pedí este boli que tengo aquí con un multi placer y tenemos también estas láminas adhesivas que esto se emplea tal que hay que tener cuidado vale esto lo guardamos porque esto lo necesitamos de nuevo más tarde entonces esto lo despegamos y esto se trata de una bandeja de silicona que es bastante adhesiva entonces si nosotros la ponemos en la mesa no se va a mover vale lo vemos y podemos coger nuestra bandeja ponerla encima y la bandeja no se va a mover veis que ni con fuerza se mueve pues para esto sirve luego pues nada hay que despegarla con mucho cuidadín pero bueno que sepáis que es eso es un producto que es una lámina adhesiva para evitar que nuestra bandeja se deslice vale entonces esto bueno lo voy a dejar por aquí no muy lejos de mí porque obviamente la necesito y voy a ponerle esta bandeja pero bueno ahora mismo vamos a hacer esto vale entonces lo primero que tendríamos que hacer es localizar el símbolo que queremos hacer en este caso voy a hacer los grandes primero que es el 3 localizó el número 3 en este caso lo tengo en estos envases tic tac y bueno pues en estos envases tic tac que también los podéis encontrar en bibicraft vale o sea que los tenéis en el apartado de estoraje estoraje y aquí tenemos estos preciosos diamantes azules que son como unas bolitas domi lo voy a poner en mi lámina aquí vamos a ponerlo ahí para que no se mueva y ahora os voy a hacer un pequeño zoom vale aquí tenemos nuestra labor bueno nuestro bolso vamos a levantar un poquito el plástico transparente y dado que son muy grandes para ser cogidos con la punta de single placer bueno en este caso he podido pero bueno voy a utilizar la punta de multi placer aquí tengo rellena de cera y ahora simplemente localizamos el símbolo donde queremos colocar el diamante y lo ponemos y automáticamente se queda adherido vale vamos a colocar todos vale y así es como quedarían vale veis que quedan adheridos y que bueno pues se mueven un poco pero luego podemos sellarlos para que no se muevan vale entonces así veis evidentemente como el pegamento está debajo tarda un poquito en asentarse una vez lo dejemos despegado abierto esto sin el plástico y le de un poco el aire los diamantes se asentarán con mayor facilidad y no se despegarán tan fácilmente guardamos el diamante sobrante y este ya lo habríamos terminado vamos a continuar con el número 2 que sería esta lágrima grande otra que está aquí vamos a ponerla ahí vamos a sacar los diamantes estos diamantes son una lágrima grandota que es cromada vale creo que en el unboxing dije metalizada pero luego me vino la palabra a la mente como veis la lámina es bastante bastante adhesiva se me queda muy pegada a la bandeja o sea que eso me asegura que no se va a poder entonces aquí tendríamos estos diamantes las bandejas con rayitas estos diamantes evidentemente no encajan por lo cual no se dan la vuelta con tanta facilidad pero bueno como veis tiene este acabado cromado que incluso estáis viendo el reflejo de mi propia habitación e incluso a mí vale vuelvo a colocar la bandeja en la lámina adhesiva para que no se mueva que lo malo es que luego en estas láminas pues se quedará pegado todo evidentemente vale vamos a mover el voy a hacer un poco de zoom out para que se vea un poquito más porque éstas están un poco más movidas voy a levantarlo entero si lo levantáis entero daros cuenta de que sólo tiene una cara que no pegue vale por este lado es el que está no pega pero si lo pego al contrario a ver si lo pego al contrario se pega un poquito más en los casos de los parciales es fácil de levantar pero habitualmente no lo es así que recomiendo que no lo pegueis y se me acaba de caer el diamante estos diamantes son muy grandes e incluso para el multiplay ser vale veis que lo cojo con el multiplay ser y la colocó en su sitio son muy grandes así que también tenemos la opción de cogerlos con la mano directamente colocarlos y ya estaría y en este caso pues es bastante más sencillo porque es eso el diamante es muy grande es pegamento vertido con lo cual tenemos más facilidad para mover los diamantes en caso de colocarlos erróneamente los pegamos lo adherimos bien y bueno aquí tenemos otros dos y otro más este se me ha quedado un poco movido vale y nos sobrarían dos vamos a levantar otra vez nos sobrarían estos dos que por aquí no entran así que nada simplemente abro guardo los diamantes y continuamos vale pasaríamos al siguiente por ejemplo vamos a coger este que es una lágrima azul número 7 esta es más pequeña con lo cual cogerla con el boli de single placer va a ser más sencillito vamos a colocarla y esta es el número 7 entonces cogemos buscamos el símbolo que no estoy en plano buscamos el símbolo y la colocamos y así con todas buscamos la posición correcta y colocamos el diamante en el símbolo correcto así sé que voy girando un poco el boli me es más fácil elegir un diamante que esté boca arriba y seleccionar la posición del boli que es seleccionar el diamante que ya esté en la posición correcta vale ponemos ponemos vale vamos a hacer los cuatro que faltan es un poco más complicado asegurarse que está bien adherido en este tipo de material que es tela, es textil entonces puede parecer como que no estamos adhiriendo bien los diamantes vamos a despegar de nuevo de la lámina antideslizante sobre todo estas láminas antideslizantes funcionan muy bien si tenéis una mesa de crafteo que sea inclinada porque así no bueno se ha terminado por caer porque si tenemos una lámina un caballete inclinado podemos colocarlo para que la bandeja no se nos caiga muy bien así es como quedan estos tres colores lo que voy a hacer ahora va a ser fuera de cámaras seguir avanzando y ahora os enseño cómo quedaría vale muchísimas gracias ahora nos vemos yoli pues como os he dicho os iba a traer ya el bolso terminado como veis sobran diamantes de todos los números todas las clases sobran diamantes algunos más que otros pero bueno aquí podéis ver que todos tienen al menos un diamante extra para evitar que haya problemas con el tema de calidad vale y este sería el resultado final del bolsito de diamond painting de bibicraft muchas gracias por haberme acompañado y por haberme dado la oportunidad a bibicraft de hacer este bolsito y aquí tenemos eso el resultado final es muy muy bonito ahora mi recomendación es sellarlo con algún tipo de adhesivo transparente tipo modpodge o algo de esto no sé exactamente que utilizaré pero bueno eso sería para evitar que los diamantes puedan moverse como veis pasando la mano no le ha pasado no le pasa nada pero bueno si primero lo digo primero pasa pero bueno que si lo lo sellamos evitaremos que eso pase sobre todo es este porque el resto todo está bien adherido veis todo está bien adherido pero este no es este entonces igual con un poquito de simplemente un poquito de cola podemos readherirlo y que quede bien bien pegadito pero bueno ya me diréis que os parece el resto la verdad que está muy muy bien sujeto o sea no sea es este solo es este pero bueno resultado final espero que os guste ya me diréis que os parece espero que os haya gustado este pequeño tutorial aunque bueno cualquiera que haga de un painting ya sabe perfectamente lo que hay que hacer muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos a la próxima adiós adiós